Porque se han dicho tantas cosas en las redes sociales sobre esa vacuna que muchas personas quedan futradas, ¿verdad? Cuidado, si es verdad lo que dicen las redes sociales, con tantas cosas que presentan y que dicen en torno a la vacuna, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen pánico, tienen miedo de volverse un monstruo, un caballo, un perro, un chico, muchísimo disparate. Habla la gente, en las redes sociales, es un medio de comunicación que informa y desinforma también y que hacen cosas, ya ustedes saben, no sé, ese es el problema que hay ahora mismo con relación a la vacuna de la COVID-19. Entonces, eso es así. Pero mientras tanto, vamos nosotros a presentar algunos casos que han sucedido, ¿verdad? aquí en Santiago. Mire ahí en el Mella II. El coronel Contreras, el departamento, ese dode ahí de la ensanche libertad, que comprende en Cienfuegos, en Santiago Oeste, esa parte, en un colmado, dos personas que estaban sospechosos y la policía se les tiró y le ocuparon dos pistolas con un PN-30 en el Sánchez Mella II de Cienfuegos. Oiganme, dos pistolas con el PN-30 y fueron ocupadas a estos dos individuos. Miren la pistola, miren el PN-30. O sea, ahí hay, por ejemplo, cuatro peines. Cuatro peines ahí hay, mirenlo ahí. O sea, ahí se va a tirar tiro. Y tengo la información que esa pistola, pues, no tiene ningún tipo de documento, de acuerdo a las informaciones sobre este caso. Ahí está. Esas dos armas de fuego, eso fue ahí en el Mella II. de Cienfuegos. Ahí están. En esa parte ahí, o sea, ya reina la paz y la tranquilidad. Ahí en Cienfuegos. Ahí está, miren. Entonces, hay muchas armas de fuego que andan en las calles de manera ilegal. Y yo creo y entiendo que las autoridades deben darles seguimiento a todas esas armas de fuego que están en las calles de manera ilegal. Y así se puede controlar los crímenes, ¿verdad? Es la bala perdida, que a cada rato son disparadas por algunos antisociales, de algunos supuestos delincuentes que andan en las calles haciendo de todo. Entonces, es así. ¡Continuamos!